Saludos amigos, bienvenidos a la cocina de Univisión. Hoy tengo una receta muy deliciosa para todos ustedes. Wrap de pollo con ensalada fresca de espinaca, lechuga y un exquisito aderezo de guayaba. En un blender por inmersión en una licuadora o si tienes un batidor de mano, lo puedes hacer muy sencillamente. Vamos a vertir una cantidad abundante de aceite de oliva y estoy utilizando en esta ocasión el aceite de oliva light, que es un poquito más suave. Luego de añadir el aceite de oliva, voy a vertir un concentrado de guayaba. Añadimos el toquecito del ajo molido, seguido de la crema agria. Luego exprimimos el lima y el limón y añadimos un toquecito de agua para diluir el concentrado de guayaba. Ya está listo el aderezo de guayaba y ahora vamos a proceder a hacer nuestro wrap. Estoy utilizando el pollo asado, un pollo previamente cocido que usted puede utilizar hasta del que le quedó pendiente de la cena anterior. Estoy utilizando unas plantillas suaves en esta ocasión de espinacas, pero usted puede utilizar las de tomate, de zanahoria, integrales o regulares. Luego que la plantilla esté colocada en una superficie plana, voy a añadir y a colocar hojas de espinaca, luego añado la lechuga romana, los tomates, la cebolla morada y la zanahoria. Inmediatamente añadimos el pollo que está desmenuzado y vertimos el aderezo de guayaba sobre nuestras capas de pollo y ensalada. Vamos a proceder a cerrar la plantilla. Esta es nuestra receta final del wrap de pollo con aderezo de guayaba. Una receta muy deliciosa, saludable y fácil de preparar. Puedes conseguir esta y todas nuestras recetas en GoyaPR.com y también visitar nuestras redes sociales. Únete a mi Facebook Chef Rosita y dale like y visitarnos todas las semanas en La Cocina de Univisión.